Más convocante, de mayor compromiso de los viejos trabajadores de la industria frigorífica y de nuestro querido Cerro y la Teja. Hoy conmemoramos el Día de los Mártires, el día que va a recordar siempre a Rubén Paleo, trabajador del frigorífico Castro, tesorero del sindicato Castro. Hizo la huelga de hambre en el local de Foica y falleció a consecuencia de esa huelga de hambre. César El Coco Muñoz, trabajador de frutas y legumbres del frigorífico Nacional, lo asesinó un carnero a la entrada del frigorífico Nacional. Entre nuestros mártires, Justo Páez, que vale decir que tenemos el honor, el orgullo, de tener a una sobrina del maestra hoy en la escuela Casabó, que está acompañándonos y que realmente nuestro abrazo fraterno a ella, Justo Páez, arranca en la marcha a pie desde el ángulo de Ferayvento, viene a Montevideo, nos acompaña en la huelga del 61 y cuando retorna a su frayvento, a su frigorífico anglo, ese camión da vuelta y él muere en esas circunstancias. Walter Mota, querido compañero del frío del frigorífico Nacional, tuvimos un problema grande en el Palacio Legislativo, él salió, tomó un ómnibus, Milico se asustó y le dio dos tiros, lo mató a Walter Mota, mártir de la industria frigorífica. A Raúl Dennis, trabajador del frío del Nacional, en carga y descarga, en un barco acá en el puerto, también fue asesinado por un carnero. Y compañeros, el sexto de nuestros mártires, en Nubleyik, un hombre que trabajó en el Swift, que trabajó en el Artigas y que terminó trabajando en la gracería del frigorífico Nacional. Nubleyik es asesinado en un cuartel en el año 1976 con la dictadura. Lo trajeron acá, si vienes la bollada, donde vive, lo hicieron velar sin que abrieran el cajón. Ese es otro de los mártires, el querido Nubleyik, mártir de la industria frigorífica. A ellos homenajeamos, y en ellos a todos los trabajadores de los frigoríficos, mujeres, hombres, que desde los años 40 trabajaron en todos los frigoríficos de este país. Por eso, para rendirles este homenaje, comenzaremos este acto del día de hoy, escuchando las estrofas del himno nacional. El Espíritu Santo ¡Gracias! 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 Bien, compañeros, queremos invitar al actual presidente de la Federación de la Carne, compañero, querido compañero, que ha hecho un enorme esfuerzo, que en el día de ayer, anoche, estaba en Tacuarembó, nos prometió, antes de las 10 de la mañana, estoy con ustedes en el acto, querido compañero, que están los viejos trabajadores de los frigoríficos, que te recibimos con un enorme abrazo. Bueno, buen día, compañeras, compañeros. Sí, es una pequeña anécdota que le dije a Sergio que no iba a llegar porque a las 5 de la tarde teníamos una actividad en Tacuarembó, una actividad que duró hasta las 5 de la mañana. Le terminé de decir eso a Sergio ayer a las 5 de la tarde y 5 un minuto, miro el celular, decía Sixto Amaro. Y con su voz, esa voz pausada, esa voz amigable, me dijo, te espero 10 y medio. Y ahí entendí todo. Hablé con el compañero, mi compañero que hizo un esfuerzo enorme, un esfuerzo enorme en traernos hasta acá. También mi compañera Ingrid, que es compañera del Sindicato de Frigorífico Carrasco, a cual pertenezco. Hicieron un esfuerzo enorme para... Le dije, tengo que estar, tengo que estar ahí, me lo dijo Sixto Amaro, no puedo fallar. Bueno, nada, yo acá no voy a venir a explicar de militancia porque sería muy atrevido de mi parte. Lo único en representación de los trabajadores de la industria de la carne. Hoy me toca representarlo, queremos agradecer el espacio que nos dan. Queremos agradecer, por nosotros un privilegio estar acá. Y bueno, en sí, como le decía a los compañeros de Tacuarembó, de los compañeros de Salto, las piedras que participaron en esta actividad. Obviamente, año tras año, 28 cada 28, reconocemos a los seis mártires que son los pilares de nuestra industria. Son los compañeros que década tras década venimos homenajeando. Pero en realidad yo me tomé el atrevimiento también, aparte de los seis compañeros, recordar a muchas compañeras y compañeros que tal vez hace unos años estaban acá en esta plaza, o muchas compañeras y compañeros que a lo largo de esta década han perdido la vida. Y tal vez con sueños, con deseos, con metas que para nosotros, para la nueva generación, que tal vez no lo pudieron ver. Por eso también recordar a esas compañeras y esos compañeros que hoy no están de la industria. Y bueno, nada, humildemente nosotros venimos manteniendo la llama viva, con errores, con virtudes, pero lo que tratamos humildemente es agradecerles, agradecerles a ustedes por generar y alimentar esa herramienta que para nosotros es una herramienta, es la herramienta más válida, la herramienta que nosotros le damos más valor que la organización sindical. Y si no fuera por ustedes, o muchos compañeros que están acá y otros que no están, hoy no podríamos estar organizados, hoy no podríamos gozar de salarios dignos, hoy no podríamos gozar de condiciones de trabajo dignas, si no fueran por ustedes y compañeros que quedaron en el camino. Así que agradecerle a todas las compañeras, a los compañeros, salud, arriba la foica. Gracias compañero Martín Cardoso, presidente actual de la foica. Miren, yo no sé si voy a poder leer, pero tampoco sé cómo poner. Llegué una nota de nuestro presidente, el compañero Alberto Garategui. Él tuvo una hemiplegia, no puede movilizarse y está en cinta de rueda ahora. El día 28 de mayo, día de homenaje a los mártires de la industria frío de origen. 65 años de consecuente participación de compañeras y compañeros. Es mi voluntad decir presente, en ese emotivo encuentro. Pese a la imposibilidad física de asistir personalmente, debo agradecer a la vida de por lo menos haber recuperado mi racionalidad en gran medida y llegarles con un fraternal y afectuoso abrazo expresado en Viva el 28 de mayo, de recordación de nuestros mártires. Viva por siempre los mártires de la industria frío de origen. Alberto Garategui. Bien, vamos a continuar con este acto de homenaje. Invitamos al compañero Enrique Cárez. Enrique Cárez, saben que los trabajadores, los estudiantes, los jubilados, los cooperativistas de FUNMAN, nos hemos dado una herramienta para estas batallas sociales y gremiales que hemos denominado la intersocial. Y el nombre de la intersocial, el compañero Enrique Cárez, entonces nos dejará el mensaje de estos queridos compañeros. Compañeros y compañeras, es un verdadero honor que nos hacen los compañeros de la CAME poder decir algunas cosas en el día de hoy. Primero que nada, un saludo grande y un sentido abrazo de FUNMAN, de la Dirección Nacional de FUNMAN, integrante de la intersocial, como dijo Sixto. Este es un momento donde uno hace síntesis de todo lo que vivió en su sindicato, en las luchas populares, en las luchas por mejorar la calidad de vida de los compañeros y compañeras, trabajadores y desde la intersocial, estudiantes, cooperativistas, jubilados, integrantes de organizaciones sociales en los barrios. Estamos ante un desafío, un nuevo desafío histórico que es volver a concretar en un encuentro nacional, en un encuentro que fije pautas para el futuro, como es el Congreso del Pueblo. Están funcionando las comisiones, ya se abrieron los grupos de trabajo y esa construcción que hacemos en cada encuentro, esa proyección que hacemos, se apoya en el legado que dejaron tantos y tantas militantes, algunos, al extremo de dejar sus vidas en esa lucha. Compañeros, decirles que en el marco de este acto memorativo, reafirmamos el compromiso de las organizaciones que integran la intersocial con la mejora de la calidad de vida de nuestro pueblo, de ese pueblo que siembra mártires, no se mueren, siembran y nos llaman al compromiso todos los días. Honor y gloria a los seis mártires de la industria de la carne y como decimos en Fugman, luchar hasta vencer que la victoria va a ser nuestra. Gracias compañeros. Gracias a ti, querido compañero. Voy a dejar un mensaje en los compañeros de Ajupén Cerro y Ayacencia. Dicen presente en este día tan especial de Foica, haciendo alusión del mes de la memoria y justicia, con mucho afecto, nosotros, vuestros hermanos, presidente y secretaría general. Gracias compañeros de Ajupén Cerro. Queridos compañeros. Bien, nosotros nos agrupamos hoy en un día que hace 65 años conmemora la Federación Autónoma de la Carne y Afine. Fue en el cementerio del Cerro, en los nichos de Muñoz y de Paleo. Luego, se conmemoró en distintos lugares que es lo más importante. Nunca, aún en los peores tiempos, este 28 de mayo dejó de conmemorarse, dejamos de rendirle homenaje a nuestros queridos mártires. Bien, somos de otras épocas, es cierto, somos de otras épocas. Los compañeros tienen presente que también en junio, hace 50 años del golpe de Estado, el 27 de junio, hace 50 años, de la huelga general, en la que también hicimos honor a los mártires de la industria frigorífica. Ocupó el Castro, ocupó el Artigo, ocupó el Nacional, el Cerro estuvo ocupando, la textil de Ferrés, se estuvo ocupando los que estaban acá, en frente mismo de nosotros, de Haga. El Cerro estuvo, como siempre estuvieron en todas las batallas, los estudiantes del Liceo 11, los estudiantes de la Escuela Industrial, acompañándonos, no sólo en esa ocupación, sino en este puente pantanoso, cuando tuvimos que hacer la barricada, la hicimos, la hicimos en la Curva de Grecia, peleamos en todas esas calles, porque peleamos más, por defender nuestra fuente de trabajo, peleamos más, por defender el frigorífico nacional, como ente testigo de la carne, para que las transnacionales, no se quedaran con la industria principal del país. Dejamos, la organización sindical dejó, lo mejor de la vida de generaciones, de mujeres, de hombres, de obreras, de obreros, de los frigoríficos, que resistimos, que peleamos, y que siempre nos derrotaron, y al otro día volvíamos, porque seguro, que al final, la justicia social, va a estar en este país, como política única. Y compañeros, hoy, debemos, a nuestros mártires, decirles, que estuvimos presentes, aquel, 27 de junio, en la huelga general, y que siempre estaremos presentes, que ahora, tenemos que luchar, con los jubilados, con los pensionistas, unidos, como lo decía el compañero, la intersocial, con los trabajadores, con los estudiantes, con los cooperativistas, con todos, los que quieran, democracia, y libertad, en este país. Por eso, compañeros, vamos, a ir culminando, este acto, vamos a hacer ahora, una entrega floral, donde está, la plazoleta, el monumento, a nuestros mártires, y con ello, nuestro juramento, nuestro compromiso, de seguir peleando, por la sociedad, del cerro, de la teja, de todo el país, hasta el último día, de nuestra vida, ¡Viva la FICA! Gracias, compañera, la compañera, de los padres. de los padres. ¿Qué te pasa? ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!